El sociólogo Reiti Juárez afirma que en Nicaragua es importante que exista la participación ciudadana para rescatar la democracia. Sin embargo, lo que se ha percibido es un distanciamiento entre los tomadores de decisiones con la propia población. La participación ciudadana en los procesos institucionales está en la legitimidad. La autoridad que resulta de un proceso donde no hay participación no tiene legitimidad y por lo tanto sus funciones y sus roles se ven limitados. Es la deficiencia que tiene Nicaragua en relación a la institucionalidad, que hay una desconexión entre los tomadores de decisiones, los que elaboran políticas públicas y los que toman decisiones que afectan la vida de los nicaragüenses y las nicaragüenses, y la posibilidad de que los afectados, los ciudadanos, las ciudadanas puedan evaluar, analizar y tomar decisiones en conjunto con los representantes. Esto está respaldado en la constitución de la política de la república, al decir que Nicaragua es un sistema político democrático representativo y participativo. Por lo tanto, cualquier proceso de elección de funcionarios, de reformas de leyes, de elaboración de políticas públicas, debe tener como eje transversal la participación ciudadana y para ello las autoridades deben de elaborar mecanismos, en este caso podrían respaldarse en las tecnologías de la información, las plataformas digitales. Juárez agrega que no hay señales claras de una voluntad política para la participación ciudadana. Por eso es lo importante de que la agenda política se construya con la participación ciudadana para que responda a los intereses de la población. Hasta ahora el desempeño de las instituciones responde más a un partido y este es el gran desafío. De lo contrario, cualquier proceso de elección de funcionarios, de reforma de leyes o incluso el proceso electoral, no va a tener ningún valor para la ciudadanía y la crisis, lejos de solucionarse, se va a profundizar. Y esto va a significar mayor vulnerabilidad para los grupos, sobre todo, que están en la primera línea frente al cambio climático y los grupos más vulnerables por la situación económica, que son las mujeres y las personas mayores de edad. Noticias 12, Darlene Tellez